¿Qué pasó? ¿Por qué se fue el grupo Gonzalo Genel? Mira, yo creo que Gonzalo... Cuando la maestra decía que nada llegaría, me gustaría verle y darle trabajo a mi compañía Ganaba 200 pesos hasta de gratis, ahora mucho vale menos que un macerati A continuación, Guerrero del Bajo, un aplauso por favor Mineturro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi causa, ¿cómo estás? Hermanito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gerardito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver, sus sitios todos... No, hay un netucito, hermano Mis sitios atrás Ay, hermanos, de verdad un gusto tenerlos aquí, weón De verdad, gracias por haber aceptado la invitación, weón Tú sabes que eres Mineto también, que eres el real Porque viste, hay un par de clips, la verdad, pero tú eres el real, mano Yo me doy cuenta que tú eres el real, que no te apresas para la huevadita Claro, yo sé, hermano Un gusto, un gusto, de verdad ¿Cómo están, muchachos? ¿De dónde vienen? ¿Lejísimos? No, de La Victoria, eso es de Callao, ¿no? Del Callao, ok, ok Ah, pero ¿tú siempre viste en San Isidro? No, no, yo vivo primero en San Martín de Porres, luego en Comas, San Borja, Miraflores, La Victoria Ah, sigue como escalando Claro, claro Volvió a bajar un poquito con la Victoria No, sí, pero la Victoria es chévere, weón Santa Catalina, Santa Catalina, claro Cruzas y San Borja Como que es límite Claro Como haciendo la finta que te... Ok, ok, qué increíble, hermano Hay otros que ya se quedaron ahí, weón ¿De verdad? Ah, se está tirando ahorita Pero, Mordel, ¿tú dónde vives? Yo ahorita estoy... Steve, estás en mi vecino, gente La gente me dice que yo no vivo en Barranco Voy a estar saliendo, visitando a todos los vecinos Porque vean que vivo ahí Sí, cuando vea tu fato, el colegio que está fuera de tu fata Mano, el colegio es un abuso Tengo un colegio afuera de mi casa, mano Que no puedo salir, pero, porque esos chibolos, mano Toma, mi chon Me agarran del cuello como si fuera yo un choro, mano Y esos chibolos, mano He visto una parejita, mano Ayer Máximo unos 12, 13 años Gente que se meten unos chapes en las esquinas, weón Mano, yo ese era, weón Mi vieja no me dejaba salir, mano No importa chapar No, mano, como si fuera algo natural, mano 12 años, pi, imagínate, weón ¿Ustedes hacían eso de chibolos o nada? Mi primer chape fue a los 17 ¿Desde el kinder? Uno se metía abajo de los baños En primaria, ¿qué? ¿No has hecho la de debajo de la... Ah, para ver las faldas? No, ese ya es de enfermo, mano, ¿eh? No, pues ahí se respeta, se respeta O la de fotito, la que se haga tu celular y... Ahorita no afunan, ahorita no afunan Escucha La espía ¿Y ustedes qué edad tienen? 31 ¿Van por ahí? Sí, en realidad las edades van, hermano Yo tengo 30 Yo tengo 30 también ¿31? ¿Tú tienes 30? Sí ¿Y quién es el mayor acá? Múrder, ¿tú qué edad tienes? Los dos Soy un vampiro, hermano, soy un bulturis ¿Cómo es un bulturis? No puedo morir ¿No puede morir? Tengo 350 años No, muy bien, increíble ¿Y tú, mi hermano? ¿Cómo ando? Yo tengo que ser Él es el menor Ah, tú eres el menor El menor, el minor Ah, increíble Bien, bien, bien Esto le metí bien duro, hermano De verdad, tu voz es como que Tu voz es así como que Ese vaguito, ese vaguito Mano, es que le mete duro, hermano ¿Yo hable bien de ti o no? Oye, escúchame Y ese temita, hermano Que está que la rompe ahorita ¿Qué tal, qué tal? Tú dinos, ¿qué tal? Mano, una locura La verdad que yo Al bañarme la pongo ¿Ok? Al salir la pongo ¿No? Al tener relación Coito La pongo también Mano, es una canción De puta madre, hermano Para el sexo Suavecito No para cachetear Ni para meter puñetes Si no Con tu fermita Bueno, no tengo enamorada ¿Y la de confianza? ¿Tú estás de confianza? Mi, mi, mi Ahí, mi, mi delivery Lo que pasa es que, hermano Dormir No me gusta dormir Con alguien que no quiero, hermano Dice que tú estás en celibato ¿Qué es eso, hermano? Yo no sé Esa juerguita Que tú te metes ¿Hasta que te amaras Los compadres? No, weón No, sí, obvio, obvio Es que uno tiene que ser exclusivo Realmente Oye, tú eres Tú tienes unas jerdas bien De puta madre, weón De verdad Sí he visto, sí he visto Por la gente, por la gente De bien, de bien Pero esas no te las tirabas en mi stream Te las has tirado en otros streams Pero que Pero si tú Pero si tú me hablas así Más tranqui Pero no me pides que saque la jeringa Del cajón, weón Ya es diferente Ahora sí ya la suelto Pero todos tienen su jerguita, weón Una jerguita que tú Acá me causa le mete el manjas El puta brother Ah, tú eres pituco, ¿no? No, esto es pituco Porque eres blanco Porque eres como el colorado del grupo No, siempre tiene que haber un blanco No, siempre tiene que haber un equilibrio Para que luego no te digan que eres racista El seleccionado El seleccionado O sea, o teníamos un blanco en el grupo Y escogimos mejor el blanco Porque así podemos escalar A círculos sociales más altos Eso es cierto El blanco tiene más oportunidades Ahí coincido contigo Es el mundo, mano El mundo es así, mano O sea, el blanco tiene más oportunidad, weón Aunque los raperos Los más exitosos no han sido blancos, weón Bueno, Eminem es blanco Ah, Eminem es un monstruo Pues estamos en Perú, weón Bueno, eso es cierto En Perú, mano El racismo es muy fuerte, mano Igual en Latinoamérica, yo creo En general, mano En general Oye, escúchame ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene para Guerreros del Bajo? ¿Qué tienen en mente? Ahorita estábamos número uno En Tendencias en YouTube Estábamos número uno En Tendencias en YouTube Y acaba de salir Shakira Maldita sea Con una canción La que no tiene costillas No, no, no Nos mandó el número dos Pero La buena noticia Es que estamos número uno En charts de Spotify Nacionalmente Así que, puta Seguimos número uno ¿Qué canción sacó Shakira? Ha sacado ayer una canción Soltero, no voy a decir ¿Y está en un número uno, mano? Sí, sí No puede ser, weón Ahorita la acabamos Ok, Shakira Los cachos pesan Los cachos pesan Los cachos pesan En el segundo bombazo Regresamos a Tendencias No, igual ¿En qué puesto están ahora? ¿En el dos? Claro En el dos ya Pero uno o dos, mano Es increíble Pero estamos uno en charts En Spotify charts Antes usaba el SoundCloud 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 Mano, qué locura, weón Ahí metían sus mezclitas Ahí, weón ¿Y por qué dejó de existir? O si Se dejó de usar Sí, existe Pero ya no es Ya pasó de moda, ¿no? Gente, se usaba esa mierda, weón De verdad Era increíble, weón Nosotros empezamos ¿Y ustedes así como ¿Cómo empezaron? O sea, como ¿Cómo llegó como que la idea De hay que crear un grupo? Hay que Hay que meterle, ¿no? Saben ¿Cómo tenía su grupo anteriormente? Bueno, en realidad Todo nace de un grupo anterior Antes de ser GDB Para los que saben Éramos Clean Karma Crew Ah, mierda Esa nota no la Sí, claro Y FJ Ah, eran los tres No, no, no Habían más integrantes Estaba PABC Estaba Agens Y también estaba Nuestro querido Cuatro Puntos Beeps Claro Ok, ¿y ellos qué? ¿Murieron? ¿Qué pasó con ellos? Ya cada uno Está en su historia Ah, ok ¿Pero siguen dedicándose a la música O ya no? No, no todos Igual pasamos Decidimos crear el grupo Se desintegró Clean Karma Y de ahí hicimos el grupo Guerreros del Bajo Donde ya integramos Slow Track A DJ Místico Como el DJ Y seguimos con cuatro puntos Beeps también del grupo anterior Que ahora actualmente Es el artista Gonzalo Ok Pero Gonzalo ya no es parte De Guerreros del Bajo No, no Evidentemente ¿No? Oye, ¿cómo? Oye, mano Qué loco, pues, ¿no? Porque diez años sin sacar música Como grupo Y así que se animen ¿Cómo nació, pues? O sea, como que ¿Quién dio como que le dio a mano? Ya diez años, peón Es hora de volver O sea, por ejemplo O sea, en verdad, mano ¿Cómo volvemos a este ruedo Como grupo? Yo estaba Estaba sacando temas de rap de nuevo Como que con el estilo de antes El estilo que traíamos antes Que trajimos al género un poco, ¿no? Que era como que rap Más mainstream Que ahora se le llama Rap mainstream Rap comercial Comercial Ajá, romántico Como hay reggaetón comercial Claro, rap comercial Rap comercial Entonces traje como que un poco del rap Estaba dando ese sonido Refrescándolo Porque ahorita tú sabes Las cosas han cambiado La tendencia Pero así sea antiguo Refrescado el momento de ahora Entonces decido Empatarme con Jiru Hago un tema Hacemos un tema El tema Bella ladrona Que actualmente Es el que estamos Con el que estamos Rambiendo Claro Y sumo a Jiru Me junto con Matt Flava No, pero lo que yo quiero saber Es como que ¿Cómo así? No sé Te levantas y dices Puta mano Quiero que el grupo Se vuelva a juntar ¿Quién da la iniciativa? Eso Fue poco a poco Es que parecía imposible Claro Pero 10 años Si pasa 10 años Tú dices Puta ya no Ya No fue O sea de hecho Que las estrellas se alinearon Si también ¿Me entiendes? Los puntos se alinearon Se empezaron a juntar Antes como que en juerguitas No, no, no Nada que ver Nada Al contrario O sea Habían muchas cosas que hablar Y no queríamos ni hablarlas ¿Me entiendes? O sea teníamos diferencias Latentes todavía Yo creo que las cosas se resuelven hablando siempre Yo creo que las cosas se resuelven hablando siempre Pero bueno Al final hacemos música No somos puta No ¿Me entiendes? No son pandilleros No son Obvio Eran Eran hace más de 10 años Ya retirados Que hacen cosas buenas ahora Obvio Tratamos de ser profesionales Al menos En todo lo posible O aunque seamos jóvenes Pero bueno O sea Parecía imposible Pero de ahí se unió Matt Fleiva A la propuesta Con él dijimos Hay que tratar de convencer a los muchachos Puta Hablamos con Slow Estuvimos ahí en conversaciones Slow Lo pensó mucho Bastante Ah, lo pensaba Demasiado Ah, fuera Y lo pensó de nuevo Claro, él estaba por Europa Ah, en Europa ¿En qué país? Estaba trabajando Estaba en Italia Y fui para España En Italia y en España Ok Y ahí luego Slow se suma al tema Dijimos ya Hay que a ver Si se va armando De ahí trajimos de vuelta A FJ y a DJ Místico Que estaban en la sombra Desde los profundos de la oscuridad Los trajimos de nuevo a la luz Ajá Y puta Armamos el grupo de nuevo Mano 10 años después Puta Mágicamente Del 2014 al 2024 Boom La magia se hizo Y ya El que tiene la magia No vive del truco Eso es cierto hermano Buen refrán ¿No? ¿Eso quién lo dice? Yo Bueno Increíble lo dice Murder Increíble hermano Hay que creer Hay que crear refranes Siempre en la vida hermano Si no ¿Cómo quedamos cuando morimos? Siempre meto los refranes de mis canciones Y tu jeringa hermano Que son buenas No la jeringuilla tú sabes Sí, sí, sí Oye tú hermano Tú la pensabas Pero ¿Por qué la pensabas mucho? ¿Cuál era como que El que decías tú Puta no lo sé? O sea ¿Cuál era el trabe ahí? Hermano Es una década de trabajo Ese es cierto Íntegro Entregado Cada quien Hizo su carrera De la mejor manera Como pudo ¿Sabes? A mí me tocó Pasar al igual que ellos Imagino Altas y bajas Y En verdad ya estaba como que Más visionado Lo que yo quería lograr Como solista Como lo que realmente soy ¿No? Slow track Pero En verdad Lo pensé mucho Sobre todo por los fans Hermano ¿Sabes? Por la gente que nos sigue Por la gente que Que escucha Guerreros de los Bajos Hasta el Sol de hoy Que ya hoy en día Pasan algunos los 30 años ¿Sabes? Imagínate Pede de chibolitos Gente con hijos Que tranquilamente Nos escucharon Cuando eran adolescentes Estuvieron 14, 15, 16, 17 Hoy en día ya Son padres de familia Ya están en otra En otra situación de vida ¿No? Y en verdad Me identifiqué también Porque yo también Estoy en la misma postura ¿Sabes? Ya no soy un chibolo De 16, 17 Que tomé decisiones Apresuradamente Lo pensé Lo consulté Lo conversé Con mi almohada Hermano Muchas veces Pero ¿Sabes? Había algo que me decía Que debíamos darnos La oportunidad de mostrarnos ¿No? Que si se puede Porque han pasado 10 años No nos imaginamos Yo hace 10 años Tenía 10 Claro Pero éramos O sea 10 Tengo 20 O sea tenía 10 años O sea para serles sinceros Yo no los escuchaba 10 años hermano Yo escuchaba Timoteo Doki Pocoyo Bella Drake y Josh ¿No? Era un chibolo Idiota Pero no Pero Empecé a escuchar su música Y con Bella Ladrona Que Mano escúchame De rap Mano no miento No miento No realmente no miento Bella Ladrona La escucho Tú estás en mis mejores amigos ¿O no? No te he puesto Si te he puesto Si te he puesto Y le escucho No Le escucho Le escucho Porque es muy buena Mano es muy pegajosa Y que increíble Que se pudo dar Este junte Porque hay muchos seguidores Que lo estuvo esperando Muchos años No Y no Como que volvieron Y dijeron No ya no ya Sino que Se quedaron esperando Y siguen esperando Más música Sinceramente yo creo que ha sido Todo esto ha sido Por la gente Y para la gente Mano Ha sido mucho Mucho de lo que pedían Y todo para ellos En realidad Aparte también que Nosotros dejamos De hacer música O sea como Guerreros del Bajo Y La música de Guerreros Prevaleció O sea siguió creciendo Los fans siguieron También creciendo Siguieron escuchando Esa abogada también es locasa Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Claro Porque lo normal es que Si un grupo deja de funcionar También te dejen De escuchar Pero fue incluso Todo lo contrario Los fanáticos Seguían creciendo Y todo Y nos seguían escuchando Los mismos y nuevos Y eso también es piola Ahora como dice Slow Gente que ya es papá También Que sus hijos nos escuchan La vez que fuimos a San Miguel Que fue todo este revuelto Fueron gente que ya es papá Con sus chibolos Que también nos escuchaban Y toda una locura Mano Jóvenes también Del colegio O sea niños Chicos de 15 años De 14 años De 12 años Imagínate ¿Cómo llegan a penetrar Como grupo ustedes A los adolescentes De hoy en día Mano Que hace 10 años Eran bebés Pero no Literalmente Entonces Ustedes hicieron un cambio Mano En ese momento ¿Ustedes que edad Tenían en ese momento? ¿17? ¿18? Teníamos tu edad Teníamos tu edad ¿20 años? Éramos cristo ratitas Cristo ratitas ¿Y quién era el más Ahí más El más inmaduro Del grupo? No le digas Pero no le digas ¿Ellos dos? ¿Ellos dos? Yo vi Escúcheme ¿Tienes el video ahí Producción? No Hay un video Gente yo vi un video Donde No sé que edad tenía Mano Literalmente No sé si ha sido hace poco O hace años ¿No? Pero tú te me echabas con él Claro Sí, sí, sí ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Qué hace? Cinco años Cinco años ¿No me digas causa? Claro ¿Qué chicha va a pasar? Sí, sí, sí ¿No? ¿Qué edad tenían? Hace cinco años Tenía 25 por ahí Cinco años Tenía 23 O sea Fue ya Después de Varios años De que se había separado El grupo Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede saber? Sí Teníamos diferencias Como jóvenes O sea Los dos éramos chibolos Teníamos diferencias Hemos chocado Por muchas maneras De pensar Que no coincidía ¿No entiendes? Y así Así estuvo mucho tiempo Con la inmadurez En el hombro ¿No? El ego ¿Sabes que todos los artistas Manejan su ego? Es cierto El ego es El peor enemigo Del artista Es inevitable No tener ego Es inevitable Porque mientras tú Más vas creciendo Y más la gente Te va valorando Van viendo tu chamba Y te vas volviendo Más reconocido El ego Mano El ego te acompaña Te sientes más superior Pero realmente Hay que mantener Los pies en la tierra Porque a veces Estás acá A veces estás en medio De verdad Ah, mierda ¿Pero qué es millennial? Generación Y La generación nueva Claro Pero dos mileros A ver A ver, a ver Aguántame Tengo una pregunta La mano A ver, un toque Llega, llega, llega No, pero estas son Preguntas chéveres Son preguntas como que ¿Qué piensan De la escena peruana? O sea, ¿qué les pasa Por la mente? Esa notita Tú primero Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pienso de la escena peruana? Sinceramente Lo que te salga del cerebro Que se siguen repitiendo Los patrones de antes Mucho ego Problemas de ego La gente O sea, los artistas Construyen catedrales Con su ego ¿Me entiendes? He visto mucho egoísmo, mano A pesar de yo no ser De esa movida No está muy distante No dedicarme a esa No, igual estamos por ahí, ¿no? Claro, obvio Y eso también pasa Con el streaming Con los creadores En todo, en general La verdad En general La gente acá es O sea, no quiero tirarle mierda A Perú Pero Perú es un país Es un país Que puta Como la frase, pero, ¿no? El enemigo de un peruano Es otro peruano Y no es Mano, eso es cuando cambia, weón ¿Cuándo cambia? O sea Igual De una u otra manera Nuestro paso adelante Nuestra iniciativa De traer el grupo de nuevo Es un poco eso Mira, tuvimos la pregunta Nos hemos mechado Puta Ellos también han tenido diferencias Yo con ellos Ellos con ellos ¿Me entiendes? Pero estamos acá, mano Puta Siendo profesionales Dándole un buen producto al público Puta Haciendo fanservice Dándole al público Lo que tanto nos ha pedido Dejando diferencias atrás Y todo Puta Porque no solo es por nosotros Ni por el público Ni por la música Es por el género también Para que el Puta Darle una muestra al género De que se puede Y que juntos somos fuertes Porque mira, mano Estamos número uno En tendencia Número uno en charts Y eso es producto De que Nos unimos, weón Eso es cierto Eso es cierto Igual hay que ser también empáticos Por un lado, ¿no? Porque hay gente que Puta Verdaderamente Son muy buenos Pero no tienen como que El empujón, peguón Y los que están acá Son los que se podrían encargar de eso Pero eso pasa mucho en Argentina En Colombia, mano En otros países Va a salir a mi casa En otros países, mano La gente se apoya Bueno, imagínate En Colombia, weón Hace poco Faith Una canción con Maisac Que Maisac es un Mano, no lo conoce nadie O sea Tiene su grupo Pero como Faith Imagínate que Faith Se fije en ti Con su canción que ha salido No solo ¿Cómo se llama? Se la manda, ¿verdad? Porque lo jaló Sí, obvio, weón Y es una locura Y ahorita, ahorita Que tiene un tema Un venezolano No me acuerdo cómo se llama Que está ahorita de moda Que está que pega Y que Faith ha grabado su audio Imagínate, hermano Faith, Maluma Esos weones que son cracks Que ya tienen como que un Un historial ya increíble Poder darle la mano A personas que recién están iniciando Es un golazo Es la idea O sea, la idea es posicionarnos Y como ya le hemos hablado A ayudar a la gente Que viene también después, ¿no? De dejar el colchón un poco más La cama más tendida Para las próximas generaciones También creo yo, ¿no? Nosotros queremos construir un puente Y dejar ese puente Lo más macizo que pueda Para las generaciones que se vienen Para los artistas que se vienen Ese es cierto, ese es cierto Igual también faltan otras cosas, ¿no? O sea, un poco más hablando como industria Falta también mejor O sea, necesitamos más managers Más productores de eventos, ¿no? Así como traen Como ayer, no sé Ha sido María Becerra En el Arena 1 Que hayan productores también Interesados en el producto peruano ¿Me entiendes? Y que quieran apostar Por agrupaciones peruanas Es la idea también No nos dan nuestro lugar Y principalmente porque los artistas No se dan su lugar tampoco No, cobran lo que quieran No, cobran lo que quieran Se regalan O sea, se regalan Como putas Mano, ¿qué opinan de las putas ustedes? Sin bromas, ¿ah? ¿Qué opinan de las putas? Tú vas a una fiesta, mano Y tú dices Mano, qué hermosas Qué hermosas son La ves al lado Un anciano así con sus cien ruedas Imagínate Es parte de Para mí elegantísimo ¿De verdad? Puta, me encanta Pero no O sea, me refiero a que Es el diablo que las creó No Pero que están Están en ese grupo De ancianos, pues Ah, obviamente Que de algo tienen que vivir Pero no Los chivolos No van a pagarle eso Pero sus padres Ellas mismas Pueden trabajar para eso Puta, pero ya Puta, pero ya Si tú fueras mujer Serías puta Puta, la firme ¿Quién sabe, ah? No creo De verdad ¿Cuánta plata se le gana Más que un streamer, creo? La murder Una puta gana más Que un streamer Oye, man, escúchame Yo fui a un prostíbulo Hace una semana Y una puta dice Que lo máximo de polvos Que se metió En un día Fue 38 Y el polvo cobra 50 lucas Imagínate cuánto dinero es O sea, cuando los proxionetas Ganan, mano Los proxionetas Es millonario, güey Sí, güey Imagínate Los proxionetas Son los que te llevan Llevan a las mujeres Al box, pues, güey La real, la real Sí, güey Eso es cierto, güey ¿Tú sabes cómo está La generación de acá Ahorita, la juventud? ¿Qué se puede hacer? Sí, sí, es difícil ¿Qué se puede hacer? Venimos otros tiempos Yo ven otros tiempos Y para ustedes Así como grupo ¿Qué artista, no sé? Nacional O internacional Quisieran tener Una colaboración ¿Con qué artista? ¿Con qué cantante? ¿Nacional? Primero nacional Como que tú dices Puta, este hombre le mete duro Y puta, me gustaría hacer algo Más adelante Con él Cada uno me va a decir un nombre Cada uno me dice un nombre Es difícil, ¿ah? ¿Alcanzable o no? ¿Unos alcanzable es posible? No, el que sea nacional ¿Quién no va a ser alcanzable? Si ahorita estamos No, esto es una bomba Para ellos alcanzables cualquiera De Perú Yo creo que Queríamos algo piola Con el Norik fácil ¿Con quién? Con el Norik Con el Norik Podríamos hacer algo chévere Y afuera Con una banda de rap De repente, ¿no? No sé Se me ocurre ahorita King Con Click De repente Movimiento original Chile Chile ¿Chilenos? King Con Click Movimiento original ¿Quién es la línea de trabajo? Nuestra línea musical ¿Tú Morder? Puta mano A mí me han preguntado eso Nacional Internacional Nacional me han preguntado eso ya Y voy a repetir lo mismo Felizmente Tengo la dicha Digámoslo Chévere De haber trabajado Con casi todos Los artistas más influyentes Y referentes Ahorita del género Entonces En mi lista A la firme no hay ninguno Porque ya trabajé con todo He trabajado antes Estoy trabajando ahora O sea Con todos los que ya he querido grabar Lo estoy haciendo ahora Y ya lo hice antes Tuve la oportunidad De también Ser parte de la carrera De muchos artistas Que ahorita están posicionados Entonces Nacionalmente yo creo que Puta yo creo que si llegué Me gustaría tal vez Trabajar Como dice él Con una agrupación de peso Como la nuestra Que es Raffer School También ¿Internacional? Internacional también Como dice él también O sea De nuestra línea musical Que es King Con Click O Movimiento Original De Chile Puta de Colombia No sé Doble porción Que ya uno de ellos Ya no está No sé En México Con algún solista En México también Con Alemán Que él ha grabado hace años Con Jera Esa gente dura Chile también Los que te menciono Chile está que de mano Chile ya está posicionada Porque en Latinoamérica Tampoco hay mucho Y ahora le toca a Perú Mano Definitivamente No va a ser Bolivia No No seas pendejo Bolivia que hay Mi hermano boliviano Tú mi hermano Bueno igual que adoro Primero nacional O sea Lo que pasa es que ya De verdad como dice Álvar Hemos trabajado Al menos yo también Con la mayoría de artistas Pero claro Como agrupación De repente Sería chévere También trabajar algo Con la Panic Con la Panic Room Sí con la Panic Room Yo también soy parte De la agrupación Panic Room Ah ok Así que sería Trabajar algo peola Con ellos E internacional No importa si es un grupo Solista Sí Sí sería chévere Algo con movimiento original Que también es un poco Como reggae rap ¿No? Con King Con Click Lo mismo Con la gente de México Con Jera Ya si estamos hablando Puta ligas mayores también No o sea Escúchame Con Casey O ¿Me entiendes? Porque ahorita Casey O Saco un tema Donde está Hasta Cancerbero Que ya ha fallecido Imagínate No sé cómo han sacado Ese tema Pero bueno La inteligencia artificial Está más dura Ya pues si se puede sacar también Hasta con el Chavo El 8 Claro Si se puede con el Camp De puta madre Pero también Tú mi hermano Eres el que le mete Y eres el que le mete ahí El sandinita al final Increíble Sí brother Gracias a mí por la invitación Ante todo Gracias a ti por haber venido Y a todo realmente Y particularmente Yo he tenido la oportunidad De trabajar con este grupo Que te voy a mencionar Que es la Dea Family Ok Me gustaría ¿De dónde es? De acá de Lima Sí de Lima Y me gustaría así poder formar Hacer música Más que todo con ellos Y lo que es internacionalmente Tal vez de Kiltros O lo que es Lirisilza También En Chile Ellos son chilenos Sí sí También son buenos En nuestra época más o menos Sí son nuestra época más o menos Cuando nació Guerreros del Bajo Sí también Increíble Tú mi hermano Nacional Internacional Así El que vueles Internacional El que tú quieras FAT JOIN No una meta FAT JOIN Una meta Primero Nacional Nacional hermano Te soy sincero En lo que es agrupación Como grupo Me gustaría Y para mí sería algo muy de peso Que sea algo con Rapper School Nacional Porque la escena nueva No hay raperos Todos son traperos hermano Todos hacen trap Todos hacen otra línea musical Y la verdad Me gustaría un junte de peso GDB FIP Rapper School FIP Norik Claro Internacionalmente hermano También va por nuestro color musical King Con Click Movimiento Original Pero si vamos apuntando lejos Lejos Como dijo Jiru KCO Sería algo increíble Él es estadounidense ¿no? No 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 Él es español Ah ya hablo huevada Sí 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 KCO Javier Ibarra Javier Ibarra Escúchame Te escucho ¿Y qué edad tiene Ken Gigo? Ken Gigo no Ken Gigo no Ken Gigo ya está tío Ken Gigo debe tener sus 50 Oh y Eminem Eminem Uy también Eminem sería piola Pero Eminem así es Eminem Sí sería piola Hay uno que ahorita ha salido Que está Bueno Es muy conocido Un productor ¿no? Didi No Didi Ahí yo paso ¿Qué opinas? No Didi Esa es una pregunta chévere ¿Qué piensan Lo que están haciendo Las chicas del género? Ahora Lo que impulsan ¿Cómo la ven? Artistas Peruanas Peruanas Mujeres Del género Urbano Urbana Sí O sea en general ¿no? La que le está metiendo ¿no? Está creciendo bastante Duro hermano Está creciendo demasiado Demasiado En el género Lo que viene a hacer mujeres Ahorita hermano Yo creo que hay un movimiento duro De mujeres representando ¿Quién te gusta así como artista? Hermano te soy sincero Para mí Una de las más duras ahorita Es G-Lo Mano G-Lo baby Mi neta Le mando muchos saludos Muchos respetos Para mí es una de las más duras Bueno Sí Hay una que me gusta No sé si opinan lo mismo que yo Pero hay una que la rompe también ¿No? Que es Azmir Joe Ah Azmir John Claro Azmir John Está Ángel También Sí Azmir también le mete chévere Le mete piola Le mete piola Es figura Tiene bonita voz Yo creo que Ella está llevando la bandera al Perú A un nivel diferente En lo que es En lo que son las mujeres Hacaba su tema con la Flavia Laos Imagínate Sí, sí, sí Flavia Laos está buena ¿no? Se forma un after party ¿Sí o no? O sea Con todo respeto Pues no Flavia Realmente cuando yo era niño Te veía en America Kids Pero ahora te veo con otros ojos Dice No, no, no Me gusta Porque Parece una Barbie Realmente Sí, sí, sí Sí Sila 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 ¿Tú Sila? ¿Es chiquita? Mejor Pemano Sila agarra así nomás Claro Pisa de cráneo La vi Clip fundable Un clip Acaba de dar un clip fundable Flavia ¿Te gusta Flavia? ¿Cómo canta? Sí Igual había una mechaza en el género femenino acá ¿no? Se partearon ¿no? Hable mierda peón ¿no? Pero cada uno piensa de diferente manera realmente Hasta ella cae en eso que estábamos hablando de cómo es el peruano artístico ¿No ves? Hasta ella Si ella cae ¿cómo no vamos a caer los demás? Pues estamos en un nivel incluso un poco menos con su rumbo de la televisión Cualquiera cae, bueno, el que no cae resbala Esta es la casa del jabonero Maluchi, Maluchi ¿qué tal? Chévere Ella es la, para mí ella es la, o sea, a pesar de que ya ha bajado bastante Claro Para mí ella es la que lo hizo Ustedes saben que sus fieles seguidores querían ver ahí a un personaje en el grupo ¿No? Querían ver a un personaje en el grupito ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué se fue del grupo Gonzalo Genel? Mira, yo creo que Gonzalo tuvo sus motivos personales para salir a la agrupación Fue el primero que dio un paso al costado Gonzalo, esa es la mancha pues Este, Gonzalo en Guerreros cumplía, bueno en esa época era 4 puntos beats Y como su propio nombre lo dice, hacía las instrumentales del grupo Básicamente Él es productor también Él es productor, ahorita artista, ¿no? O sea, canta también, hace música ¿Él produce sus canciones? Sí, me imagino, ¿no? Yo creo que sí Increíble Entonces, este, en el grupo cumplía el papel de productor, básicamente También hay canciones en donde le ha metido, creo que en dos, ¿no? En dos Ajá, creo que está en dos Ahí recién se estaba como que entrando a animarse a rapear y todo eso Pero yo creo que igual al final los números también hablan por sí solos, ¿no? La agrupación al final somos una mezcla de estilos y de rapeos Con místico en las tornas Y la producción ahorita también un shoutout para mi causa Deep, también que está ahí Tenemos también muchos productores buenos Que también hay que darles oportunidad porque hay muchos productores buenos Así que seguimos para adelante, hermano Nosotros putateamos para adelante Y igual me parece que lo que está haciendo dentro de todo está chévere ¿Está bien? Pero no has respondido la pregunta, en realidad ¿Por qué se salió? Claro, la pregunta no has respondido Está que me florea con los productores, ¿no? Yo la respondo si quieres putita ¿Por qué se salió? En casa Murder, a ver, Murder Yo creo que me responde a hacerlo también Si quiere picantería, ya Murder, hacía la firme, hermano A mí me gusta el ceviche con ají, hermano No, está bien, si somos peruanos Pero bueno, el que no come ceviche con ají, José Martínez No le diga No le diga que está acá, weón Su gemelo, weón Un saludo para José Escúchame Sin bromas, hermano ¿Por qué se separó? ¿Por qué se fue, Gonzalo? ¿Por qué tomó esa decisión? Hace 10 años, ¿por qué se fue? Claro, sé serio, hermano Sé seco Y yo lo he dicho en otra entrevista Y lo voy a repetir O sea, la verdad Él quería ser el líder del grupo Tomar las decisiones por el grupo Y en ese entonces nosotros éramos inmaduros Y no aceptábamos eso No aceptábamos que él tenga La camiseta de liderazgo en el grupo Y él dio un paso al costado ¿Por qué no está ahora? La respuesta es obvia Porque él viene haciendo su carrera de solista Y todo Y no está interesado Tampoco se le ha hecho la propuesta No le hemos invitado Él tampoco creo que la acepte Pero estamos bien, brother O sea, la gente dice Te voy a aprovechar Porque la gente en TikTok Dice que dónde está Que dónde está, brother Él era productor del disco Él producía los beats Ahora, no es que era menos importante Es que él era productor del disco Él llegó ya a participar como artista Porque él recién estaba siendo solista En ese entonces Ya quería ser artista Y participa en Sábanas Con Slow Track Donde ellos solo ellos dos O en One Loba Con FJ, Tajiro y Slow Track Pero Guerreros del Bajo en sí A pesar de que sí Él era una pieza fundamental Como productor Cuatro puntos beats Guerreros del Bajo En casi todos los temas Que traen la historia Hasta el día de hoy Éramos los que estamos aquí presentes Y seguimos aquí presentes Y si en algún momento Él desea hacer el acercamiento Claro que sí, brother Porque mira, estamos acá Está que lo invitan Entonces, en pocas palabras Sí, él desea Porque igual Las puertas están abiertas para todos Y igual Igual Gonzalo Yo creo que hay un cariño ahí Pero no Porque fue parte de ustedes Han habido diferencias Pero ojo O sea, estamos respondiendo Tu pregunta, brother Acá nadie quiere Puta Este Causar controversia Ni nada Porque nosotros estamos trabajando De la mayor manera De la mejor manera profesional posible Y esto lo estamos dejando en claro Con los trabajos Porque nosotros no andamos hablando Por aquí, por allá En TikTok Ni nada de eso O sea, estamos trabajando callados Sin mirar al lado Pero el público, obviamente Tú sabes cómo es el público No, sí El público, hermano Siempre va a querer meter ahí La picardía La cizaña Pero ustedes O sea Ya saben lidiar con eso O sea, sabemos lidiar con eso Sabemos lidiar con los malos comentarios O sea, aprende con el tiempo Porque yo creo que al comienzo Te pones a mechar con ellos Así Pero Luego pasando el tiempo El transcurso De los años Ya sabes manejar eso Y eso es chévere Porque ya no haces caso A los malos comentarios Sí, estamos mayores ya, brother En verdad Pero así podría haber Una colaboración más adelante quizá El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá El tiempo está diciendo eso El mejor es decir Algo que es neutro A decir nunca, Manu Porque cuando uno dice nunca Y más adelante lo haces Estás yendo contra tu palabra Y quedas como ridículo Así que Yo creo que las puertas no se cierran El que quiere está, Manu El que quiere está Y no se le cierran las puertas a nadie Claro, porque luego Uno dice una cosa ¿Qué quieres? Y al final sucede otra Y quedan mal No, eso es verdad Yo creo que ya respondimos la pregunta Che ¿Qué se viene para Guerrero de Bajo así? ¿Una bombita se viene? Algo así Sí, sí, sí Una chiqui para ellos Algo ahí Bueno, si les gustó Si les gustó Vea Ladrona Lo pusieron ustedes Lo pusieron en el top 1 En tendencias Y en charts Lo que se viene Es el segundo bombazo Titulado Ni fu, ni fa Está bien Es un tema también Donde estamos todos Los que estamos aquí presentes A cargo de mi hermanito de gimnao Ahí en la chamba ¿Y se puede escuchar? ¿Se puede escuchar un poquito? Se puede escuchar un poquito A ver, a ver, a ver Métela ahí Una chiquistri Pégale ahí, pégale ahí Ah, está prendido mi plan Sí, weón Gente, van a escuchar en exclusiva ahorita La bombita que se viene más adelante En exclusiva Esto no lo ha escuchado nadie Esto solo lo vas a escuchar tú Y el público que nos está sintonizando ahora Ya saben, valoren, valoren A ver, métela ahí Un poquito nomás igual Un poquito, no Pero igual para que la gente Ahí tenga su A ver, a ver Me dejaste de seguir en Instagram Yo ahora te veo un poco mal Dime pa' qué pedir una oportunidad Y sigue pasando las horas Sin saber de ti La voz es de él, ¿no? Es low Ah, no, tu voz es de puta madre, weón De verdad Es low en todo Escúchame, del tema Le corto solamente tu parte, weón Y la escucho solo La escucho solo mientras me toco Le meto yo Del gordo Un poquito nomás, ¿no? Yo muy shorty Ya no sé de ti Ni por WhatsApp Ni por Stories Sé que ya no escuchas mis canciones En Sporty Dime cómo me quito El pensamiento de ese body Te llevo hasta la glory, ma Ok Ahí nomás, ahí nomás Páralo ahí Oye, mano, esa es de puta madre ¿Cuándo sale? ¿Ya tienen? En octubre Ah, ahorita nomás El 18, papi El 18 de octubre Sí, sí, sí Con mi video Mano, sí No, de verdad Tienes que estar Tienes que estar Un segundo nomás, ah He tenido que parar He tenido que darle a la He tenido que darle ahí a la Para poder verme, ah Tienes que estar ahí Para el estreno, mano, presidente Ya te encauzamos No, sí, definitivamente Definitivamente Ya te encauzamos Ahí salimos los dos atrás Como seguridad, ¿no? Sí, tiene que salir Oye, que tiene Oye, que tiene Oye, que tiene Oye, que tiene El oye, que tiene No, eso Eso es que la rompe Él también, ah Sí, sí, sí Hace sus transmisiones Y de puta madre Este tema Ni fun y fa Sale ahora En octubre El plan era lanzar Este, Bella Ladrona Y esperar un rato Pero le dijimos Prometimos al público Que si llegábamos Al número uno Íbamos a salir Con los nuevos Mano, su público Es muy fuerte, bro Su comunidad Nos ha puesto Los ha apoyado Increíblemente Porque quieren música más Y gracias a todos Gracias a todos Si lo ponemos En tendencia uno nuevamente Tenemos una sorpresa Ya un poquito más grande Esa es una sorpresa Pero ya Eso se lo van a ganar Si realmente Tenemos el mismo resultado Que hemos tenido En Bella Ladrona Pero No, definitivamente Es algo que la gente Estaba esperando Ustedes salieron ¿En qué parte salieron Donde la gente No los dejaba? San Miguel San Miguel Mierda, mano Una locura La policía vino También, ¿no? Eso también me pasó a mí Hice un streaming En mi edificio Y la policía vino Quiso meterse a mi casa Porque escucharon balas Escucharon Bombas lacrimógenas Pero no eran balas De verdad Era una huevada Así de mentira Y era un humo Que se hacía con azúcar Y no sé qué Una huevada Pero igual Vino el serenado Vino la policía Y bueno Ya me van a botar Del edificio En verdad Eso se salió de control La gente cree Que lo teníamos planeado Pero realmente No fue así Hermano O sea El contexto De todo esto Es que nosotros Grabamos un teaser Ahí cerquita Donde estaba el graffiti El graffiti El graffiti Salió fortuito También fue un causa Que llegó ese día Con nosotros Un causa mío Y se mandó el tag De ahí a místico Se le ocurre Poner en ticto Que la gente Que se tome fotos Con la pinta Los iba a poder conocer Y de un día Para otro En verdad Lo anunciamos En menos de 24 horas Dijimos que íbamos A estar en el graffiti Y no dimensionamos La cantidad de gente Que se podía acercar Honestamente Yo tenía Un presentimiento De que algo Sí podría pasar Pero es algo muy No es muy aterrizada ¿Sabes? Después como que sí Como que no Claro Y habían bastantes Chibolos Como ustedes dicen ¿No? Imagínate Gracias a Dios Llegó la policía Para salir vivos Ahí hermano Porque si no La policía Les dio el apoyo Pero no El gorro estaba Que se tenía asfixia Estaban todos ¿No? Todos ustedes Llegó a la comisaría Llegó a la comisaría Llegó a la comisaría Llegó a la comisaría Hemos estado juntos Los cinco Y la masa de gente Nos ha separado Sí, mano Así ha sido, mano Unos terminaron por allá Otros por ahí Yo me quedé con Slow Ya guerreando con la gente Para poder respirar Yo te vi Yo te vi Yo te vi gritando, mano Hasta que nos llevaron Detenidos a todos Mi primera vez en la cómica Hasta que nos llevaron Detenidos a todos Saludos para la comisaría De San Miguel Las diez denuncias Que nos han puesto Oye, una pregunta Para la pollería Para la pollería Tengo una preguntita aquí Dilo, escupe ¿Qué opinan de 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 Faraón Lockshady, bro? Es el mejor de Perú, hermano Es el más grande, bro Es el artista más grande De Perú, bro Es el más grande No No, pero así de verdad Porque, o sea Él como que ha Mira, yo tengo Yo tengo mi postura Yo tengo mi postura Yo tengo mi opinión, ¿no? En verdad, brother La música ha salvado muchas vidas ¿Sabes? Le ha cambiado la realidad A mucha gente Y en verdad El brother se veía Que de repente No sé No podrá tener El mismo talento Que tenemos muchos Pero con lo que él tiene Ha de repente Sacado a su familia adelante, ¿no? Y al final del día Yo creo que la vida Se trata de resultados, hermano Y la misión de cada hombre Siempre es proveer ¿Sabes? Ver por los tuyos Por tus familiares Sacar adelante a tu viejita Sacarla del barrio Entonces yo creo que Si le fue bien Con lo que estuvo siendo él Y la gente lo adoptó Lo quiso Y hizo lo que hizo Bien por él, brother Son bendiciones Pero está bravazo de eso Pero está bravazo de eso Lo que ha dicho Él tiene mucha razón, brother Totalmente de acuerdo con él Pero es como que me diga Mano Que un freestyler Con mucho respeto Por los freestyler Es un artista No puedes catalogar Aún Es como que no Cataloga eso Un tiktoker Un youtuber Y un streamer En el mismo saco No puedes Entiendes Como que a los streamers Le preguntes ¿Crees que este youtuber Es el mejor de los streamers? No No, claro Porque cada uno Tiene su Entonces Yo creo que Faradón Es súper chévere Su música Le he vacilado Incluso me vincularon Que yo quise sabotar Cuando no lo hice Fue otra persona Y ya lo aclaré Y todo Pero Bravazo Mucho respeto Y también vacilo Su boo Y todo lo que hizo Pero yo lo catalogo Más como Entretenimiento musical Claro Al igual que el freestyle Es entretenimiento Nosotros somos Vamos más allá Esto en música Ahora este sentimiento La gente llora La gente siente Esto es más allá Eso es lo que hace La música Y por eso Prefiero que nos cataloguen Donde debemos estar Como artistas Al fin y al cabo Ustedes también son Compositores Y crean con el corazón Más allá de Solamente pensar Y escribir Sino que también Hay muchas cosas Y eso es de puta madre La verdad Pero Igual hay público Para todos No Definitivamente Tenemos público Ya sea pequeños Adultos De todas las edades De todas las edades Y eso es bueno Porque la gente La final Se dio un buen Recuerdo De nosotros Eso es cierto Eso es cierto Y eso es importante La verdad También Ay de verdad ¿Qué pasó? Es verdad que Los cantantes Tienen así Un culo de mujeres Múrderes o no? Múrderes o no? Múrderes o no? Múrderes o no? Esa es en streaming Mano En streaming Habla con él Habla con él No más Habla con él En streaming Mano Lo llaman Colombiana Venezolana Lo joden Mano Lo celan Mano firme ¿Cómo llevas eso? No tienes papiloma El puligámico Leidy Papiloma El puligámico Es más chévere Es más bravo No Yo soy fiel No hablen así Yo soy fiel a mis mujeres Ah Mis mujeres Entonces eres como un árabe Algo así Algo así Un flow así Es que Uno Mi labor en el mundo Es amar a las mujeres De este planeta Es cierto Le digo a mi viejita Hay amor para todas Claro Imagínate ¿Qué prefieres tú? ¿Un traca feo O una gorda bonita? No ¿Un traca bonita O gorda fea? Puta Sin broma Imagínate Te pongo de referencia No sé Tengo que pensarlo mucho La uchulú Uchulú O una gorda así Imagínate ¿Qué gorda podría ser hermano? Es que si eres heterosexual Prefieres puta Puta morir Con una gorda fea Sí Pero la gorda Antes de tener sexo con Dios Ha cagado Fácil Prefiero darme cariño A mí mismo No Pero tienes que elegir uno Sí o sí Tienes que elegir uno Si no te meten un disparo En el cerebro Si puedo dar Y me dice Tienes que optar Un traca Bien bonita Que tú la ves Y dices Por mujer Pero sabes Que te dicen Que es traca O una gorda así Que ha entrado al baño Pero fea Fea Sí fea Puta la gorda ¿De verdad? Alucena Bien Bien ¿Y tú? No, sí De ley No cruces de espada No paga No, pero ya se mochó Ya se hizo la resignación No, nada Aquí Una traca Que se ha dicho La resignación Ya Es que mano Uno cree en Dios Que huevón Para las personas Que no saben mucho De la industria musical Obviamente ¿Cómo hacen su plan Así de distribución Para que las personas Puedan escuchar su música Y llegar a más? Para que puedan escuchar su música Plan de distribución ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo crean? Formula bien tu pregunta papi ¿Por qué? ¿Cómo hacen su distribución Para que la gente escuche la música? Claro ¿Cómo distribuyen la música Para que llegue a más personas? ¿Hay algún plan de trabajo? Esa es estrategia de marketing Claro Hay una estrategia de marketing ¿Cómo hacen eso? Nosotros venimos otros tiempos Claro Nosotros venimos otros tiempos De CD De MP3 ¿Cómo es ahora? Yo tenía un millón de vistas Hace 10 años Ellos usaban MP3 De Wattman MP3 Claro Ares Ares Imagínate Claro Entonces Al comienzo El 2000 siempre fue un proyecto Que salió en CD Que se vendió en CD's A nivel nacional Luego veía con las redes Que vino Spotify Y todo eso YouTube SoundCloud Amazon Apple Music Todas esas Plataformas digitales Bueno Y esas plataformas Ya O sea La naranja ¿La naranja cuál era? SoundCloud Sí Pero igual Creo que es parte De cuando tú distribuyes Te la tiran a SoundCloud No estoy seguro Creo que no No Claro Bueno Pero igual tú también Has distribuido música ¿No? Puta yo no sé Esa guaya ¿Tú le mandaste a alguien? Ah ¿Tú no la has subido? Yo creo que la subo y Tu canal de YouTube Pero Spotify No está subida Ah ya Y esa se encargaba El Deep Yo esa canción La hice con él Sí Usualmente cada uno Trabaja con una distribuidora Distinta Y hay un negocio Ahí Se llevan un porcentaje Evidentemente Y distribuyen tu música En todas las plataformas ¿No? Que son las que ha mencionado Místico Y el plan de marketing Ya es como Esa parte ¿No? En este caso Por ejemplo Álvaro Fue el que diseñó Más o menos El plan de marketing De Bella Ladrona Bueno igual hubieron ideas Como la de Slow Del graffiti Todas esas cosas Que fueron Que fueron sumando La de Místico También con su hermano Que hizo que La gente bajase a San Miguel A tomarse una foto Son cositas Detalles Que siempre son importantes Para un lanzamiento ¿No? Para que no pase desapercibido Sí Eso es cierto Eso es cierto Pero queremos acotar Que realmente Todo lo que han podido ver Hasta el momento De Guerreros del Bajo Hasta la fecha Ha sido muy orgánico En verdad Todo lo ha causado La gente En verdad Nosotros podremos tener Muchas intenciones Pero al final del día Que eso se materialice Y salga como tiene que salir Es porque el público Lo decide ¿Sabes? ¿La gente es la gente? Sí hermano Todo el grito Tiene una comunidad gigantesca Que ha esperado Durante 10 años Que vuelvan ustedes Mucho cariño Mucho agradecimiento A todos los fans A todos los que se han reunido Ese día en San Miguel A los que han creado El club de fans oficial De Guerreros del Bajo A todos los que nos están respaldando Porque en realidad No hubiéramos llegado Al número uno sin ellos Eso es cierto Entonces desde acá Mucho cariño Mucho cariño para todos Para todos los guerreros Están arrancando Y eso es lo mejor Se vienen Cosas increíbles Más adelante todavía Tienes un nuevo tema Que van a sacar en octubre Hay otro que también Es low va a sacar Y se puede escuchar Tu temita así Una chica Yo lo tengo ¿Quieres que lo ponga? Se llama Sorry Eso tiene todo Claro Ya lo tengo masterizado Es blanco Tiene poder A ver un poquito Tiene derecho Esto se llama Sorry Con toda la batería Esa es tuya Con él Con todos Con todos Todo lo que va a salir Entra en todos De lejos Un poquito A ver acercate un poco más Es romántico Si desaparecimos Como una nube De humor Que cuando al ser vuelo Se va Se va Se va Lentita Muy malentita Es de pasar el amor ¿No? Claro No para tener sexo Pero igual hay ruido Hay ruido Mierda Mierda No sé por qué volver Si está por frente En mi memoria Yo no te vi en la izquierda Maldita fue la hora de entrar Si ya no había vuelta atrás ¿Este lo paró? Ahí hay caleta Increíble ¿Qué? Oye Dos bombas Dos caletas Acá nomás pasa esto Dos bombitas En un día Imagínate No lo van a ver Porque ya no van a ir No van a ir O si van a ir Tengo el de FJ Tienen todo Tienen todo Escúchame Ay Qué increíble Y esa sale después De la que van a soltar primero Sí Depende Depende Si la ponen Si la posicionan en número uno Depende del público Eso depende de ustedes gente Depende de su público Y depende de nuestro público también Así es Primero sale Salen Ifu ni Fa Y viendo la respuesta del público Posiblemente podríamos soltar esta O ya veremos que sale por ahí Increíble Depende de la gente Y Una pregunta que tengo ¿Por qué El nombre de Guerreros del Bajo? ¿Cómo Qué significado tiene para ustedes O cómo Qué pensaron en ese momento? ¿Tendían otras opciones? ¿Cómo se hubiera llamado antes? ¿Hay otras opciones? ¿Guerreros del Bajo En realidad iba a ser Guerreros del Bajo En realidad iba a ser El nombre del disco Ok No de la agrupación No de la agrupación Del disco Pero Pensándolo bien Los siete que éramos en ese entonces Decidimos que Guerreros del Bajo Iba a ser el nombre del grupo Sí ¿Y qué lo contaron? ¿El significado también? Sí De hecho es algo que nos identifica Lo que realmente fuimos Desde un principio Guerreamos y vinimos de cero Y ya el resto fue historia ¿Y había así Otros nombrecitos Que se les venía por la cabeza? Había lluvia de ideas Pero en verdad Nunca fue Nunca le prestamos atención Creo que ninguno Se iba a acordar De repente No, pero en diez años ¿Te te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de una? Lanza, la ve, lanza ¿Tú te acuerdas de todo? No, no es que había No es que había opciones O sea Puta En realidad Cuando estábamos creando Todo esto Era yo Y GG Lo llamaremos así Este O sea Yo y GG Estábamos pensando ¿No? Como ponerle al proyecto Que sí Era el nombre del disco Querían Me dijo Necesitamos ponerle un nombre Al disco Y un día me dijo Brother Necesitamos ponerle Un nombre de una vez Ya Ya, para ayer Claro Tenemos que ponerle El nombre de una vez Y yo le dije Ok, voy para allá ahorita Espérame Voy a llegar con el nombre Y puta En el camino Fui pensando Que nombre Que nombre Que nombre Y ahí fue donde Se me viene a la cabeza Guerreros del Bajo Ya Que principalmente Era Que lo he dicho Creo en otro En entrevistas por ahí Que era como que O sea Los beats del disco Eran con mucho bajo Bastante Como en ese entonces Hacíamos los beats Con cuatro puntos Con GG Los beats tenían Bastante bajo Hay temas que empiezan Solo con bajo Y golpes Entonces Sonar A la par del bajo Era difícil ¿Me entiendes? Guerreros del Bajo Estábamos ahí en los beats Guerreando con el bajo Artistas guerreando Con los bajos del beats ¿Me entiendes? Guerreros del Bajo Y también Éramos guerreros del bajo mundo ¿Me entiendes? Entonces ahí es que Yo llego y le digo Escúchame ya Guerreros del Bajo ¿Qué opinas? Y lo pensó Mejor suena bien De ahí vino el grupo Y dijimos Está chévere Y a las finales Nos quedamos con ese nombre Y a él se le ocurrió decir No hay que abreviarlo Que GDB Que el combo GDB Que GDB Clan Él también le puso varios adjetivos Al nombre Para diversificar Lo que el público Se los ha quedado también Y así es como Nace eso Que se convierte En todo un concepto De puta madre O sea Tiene su story igual también Porque rieron de abajo Como todos Para conseguir algo Tenemos que Lucharla Y va a haber una girita O nada Un girasol ¿Va a haber ahí o no? Taco Bajo Sí, sí, sí Perfil bajo Pero sí Tenemos Taco Bajo Venimos con una gira Lima, provincia Muy pronto vamos a estar En todas sus provincias Gente ¿Pero pueden decir Como que las más cercanas O no? Todavía no Todavía no Todavía no O sea Sí lo tenemos claro Pero Estamos tratando de trabajar Lo más profesionalmente posible ¿Me entiendes? Para dar conciertos de calidad ¿Me entiendes? No estamos para Hacer bares, brother Claro O sea Estamos poniéndole arriba En el satélite Como dicen Pebeón O sea No vamos a estar Puta haciendo shows Por aquí, por allá ¿Me entiendes? Somos exclusivos Como tú sabes Que uno tiene que ser Profesionalmente ¿Me entiendes? Es cierto Entonces estamos tratando De hacerlo de esa manera Para que el público También diga Ok Estabones están haciendo La chamba como debe ser Escúchame muchachos Vamos a ver Cómo bailan estas locuras ¿Está bien o no? Vale, vale, vale Escúchame Primero lo del hip hop Quiero que demuestres Hermano De qué te has hecho Ok De verdad De verdad Métete un baile así Pero le metes Pes son tres Falta uno ¿Le dedica? ¿Le dedica? No, escúchame Dos versus tres Pes Dos versus tres Tranquilo Nada más Tu confianza Él vale dos Él vale dos ¿Te gusta la flaca de atrás o no? Métele, métele, métele A ver, miado aquí ¿Prendó? Métele, P5 Mi casa era hasta el tiempo Desde que inició Guerrero Siza Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, remuestra, dale su vuelto, dale su vuelto. ¡Algarida! ¡Me estoy traumatizando! ¿A que no se para el esto? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está sacando el flow! ¡Adiós! ¡Están sacando el flow! ¡Ahí está mi chato, déjame bien! ¡Ey la chata! ¡Palmas! ¡Ahora, ahora! ¡Oye! Va, 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 se acabó Hoy, hoy, hoy Mierda Mierda, pobre Cinebra Está con chinchón Bien, huevón Buena, chato Aprende, bravo, este bravo Uy, coño Bien, 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 bien A ver, él, él Ahora, ahora Vamos, Giro A ver, él, fue más leiva No, 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 no No te dejes A ver, a ver, no te dejes, compadre No, no, no Uy, a ver Ey, ey, ey Caguetazo, ey Le cayó, le cayó Le cayó, le cayó Le cayó la caguetada Ey, ahora, ahora, ahora Ey, ahora Ahora Ah, pues es tres contra dos Ah, eso es tres contra dos Ey, puta madre, puta madre Son unas gomitas Unos nuecesitos ¿Vas a hacer unos regalitos o nada? Sí, ahí está, mira, mi chame Oh, y este que es el viejo, el abuelo No, él es Dill ¿Qué es esto, mano? Ay, yo lo vení, coño No, gomitas más en casa y nada Y estas como para que te pongas bien Vamos a probar, pues Sí, sí, sí No tiene nada de malo, ¿no? No, amor Me van a hacer estar alegre porque yo usualmente estoy bien triste Ah, no, 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 no A ver, pero ¿cuál prueba primero? Las gomitas, ¿cuál? Sí, las gomitas son bien A ver, a ver, a ver Pero probamos todos Vamos todos ¿Uno o dos? Son de chicha, son de chicha Son de uva, son de uva Ah, son de uva Y encima en forma de honguito Huele un poco raro, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Huele unita, unita Huele rarísimo, ¿por qué? Si no A ver, es la uva, creo ¿Cuántos son, hermanitos? Hermanitos Están buenas, ¿eh? Están buenísimas, hermano Están riquísimas Lo que no sabe Que tiene más M***** M***** Te va a ser el caldo, ¿verdad? Te va a ser el caldo, hermano Pero bueno, ¿verdad? No te vas a hacer nada, ¿no? Porque te has comido ¿Cómo te has comido? ¿Cómo te has comido? ¿Qué hora, huevón? ¿Te has comido cuatro? ¿Una, no más? ¿Una? Claro, que como más Bueno, si quieres estar bien feliz Comete todo No me estupen Tú comete, voy a comer Yo no puedo, no puedo No, entonces no No, sin azúcar ¿Para qué te has comido cuatro, huevón? ¿Qué hora, huevón? ¿Por qué te has comido cuatro, huevón? No pasa nada, hermano ¿De verdad? Sí No lo florees No lo florees Si te sientes mal Solamente agua ¿Cuatro, hermano? ¿Cuatro está mal? No, te tenías que comer una nomás Es como si tuvieras ¡Aaah, mierda! Ni cagando, ni cagando Sí, no, mi boca hacía planta ¡Alucinante! Tú mete, te pegue Ya me metí ya No, mi pegue, no mientas No, 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 no Come una, una, una No, no te va a hacer nada ¡Másticalo, grábelo, grábelo! ¡Pásatelo, pásetelo, pásetelo, pásetelo! ¡Pero pásatelo, pásetelo! ¡Ya va, va, va! ¡Pero grabelo, qué coman! ¡Están floreando! Pero pásenselo, pegue, pásenselo A ver, tú métete No, yo no puedo, papi Escúchame por mi, escúchame por mi Escúchame por mi, escúchame por mi Si los haces Cállate, si ya estás allá hermano No hermano, yo por mi religión no puedo hermano ¿Por qué? Deja la hierba, sea seria Cierva Se van a ir a la mierda Estos hombres no saben lo que han hecho Se van a ir a la mierda Gente, chat, escúcheme, ¿estoy bien? ¿Me ven bien o estoy mal? No, en 30 minutos Cuarenta, 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 cuarenta Si, si, si Ey Check to the real click Dime loco, que es la que hay Eleva esa buena vibra, nigga, pasame el bonsai Estoy bien high, con mi gente fumando en el ghetto Si quieres el mañanero, lo lanzamos en mi high Prendelo, compa, que vuele tu mente Corre por derecha, legaliza con mi gente, no hagan puente Al loco se le sigue la corriente, esta demente Mi bulla va, para tu subconsciente, ten cuidado Que a ti te chape la policía, pues cuando te revises Saque tu paco guardao, to' friqueao Loco, la verdad, yo siempre quise ser recontrao Así que estoy acostumbrao, hasta un lao Ico, tal lo que te tiene estresao A lo malo, dile chao, y tú sácalo arrancao Ahora mira, más felicidad y menos ira Cuando se prende eso que solo a mi alma le da vida Las agujas del reloj me tienen loco Yo me estoy quemando el coco, cada vez que cojo un beat Y luego evoco todas estas frases que coloco Ya prendo mi foco, prelevo mi verso alto Hasta el punto que choco, yo tampoco Diré que soy libre completamente Soy preso del alcohol, de cigarro y sus componentes Pues que llegan a mi mente, y de repente Me incitan a escribir estos párrafos fácilmente Me importa el presente, el mañana es inseguro Quien sabe si hoy o mañana se acaba el futuro Yo me pregunto si algún día Todos los muros serán pintados libremente Sin ningún apuro y humo puro Entra por mi garganta, suelto palabras con ligereza común Pero nunca tanta, pues la planta No es mala según mi conocimiento Sino que la gente se bate por lo que diga el resto Metere, metere tú Comenzando con los GDB, ya llegué Otra vez a meterle el RAP Entro aquí, con mis causas en mis patas Improvisando aquí lo caso con el Cristo Rata Yo no estoy allí en Manhattan, pero sueno por las layes Aquí improvisando tú, guárdame en el flyer Porque GDB se viene por los diez años Esto no es un engaño, lo siento si les hacen daño Yo estoy improvisando aquí con DJ Místico Flow característico Es así, esto es orgásmico Junto con el FJ Paqueamos la pelota y somos los jugadores que te la notan Improvisando estos RAP peruanos Nos acostamos tarde, nos levantamos bien temprano Para meter mano, pa' todos mis hermanos Lo hacemos aquí por el pueblo latinoamericano Yo me acuerdo cuando la maestra decía Que nada llegaría, me gustaría Verle, darle trabajo a mi compañía Ganaba 200 pesos, hasta de gratis Ahora mucho vale menos que un macerati Al principio me estatuaron, me sobrevilizaron Me enseñaron un negocio que nos dominaron Subieron las gomitas, han subido... Esas gomitas están fuertes, las gomitas están fuerte Aplausos gente aplausos